Ok, últimamente en el meta está muy de moda este con una versión del mismo que es un dragón no te queda, se basa en pues meter dragones para generar value, tener removals y la principal jugada que muchos conocerán si tienen rato en el juego es el combo de buffar mucho la salud de un minion y después con un nerf fire igualar la salud y el ataque y pues hacer un ataque a la cara de muchísimo daño entonces vamos a ver que tal me va ahorita en el match agarre el pot of madness por motivos de que quiero ver si trae un minion en caso de que meta por ejemplo un pirata junto con otro digo un pirata y traiga parches por lo traer con la misma poción no sé si ahorita tirará el radio de la mantle yo creo que si lo tiro lo tiro junto con la poción la potión lo bueno del radian elemental es su habilidad para disminuir el costo de las cartas lástima que pues ya lo va a matar se gastó ahorita un backstab creo que tiene moneda todavía entonces puedo tirar la planta en combo con otras cartas yo ahorita lo que voy a intentar es aguantar para buscar el combo o en caso de ser necesario jugar otras cartas espero que me salgan cartas de hecho va o sea tengo medio el combo aquí hecho pero no creo que me vaya a salir nada al menos no pronto no sé si meter el dragón por tiempo si yo creo que la meto porque de todas maneras puedo tirar el dragon fire potion sobrevivir al dragón yo creo que si lo voy a meter por tempo si no lo mata es GG creo si son 8 16 24 ahí está la planta si o si ya que ya tiró esto y tiene un buen campo hay que tirar la dragon fire potion para barrerlo ya tiró una planta cobalt escalate aquí el problema es el cobalt que no tengo como removerlo al menos no con magias o así de hecho no con magias me refería a la dragon fire potion y ya que solo meto una shadow board es un problema aquí puede tirar de nuevo en un woodmark y trallarlo lo tiene que trallar ah no lo trallas es que es muy arriesgado esto pero me gusta lo dejo con presión de vital en el siguiente turno si tiene la planta pierdo ya tiro una estoy arriesgando todo en este en este play pero pues me tengo que arriesgar si no voy a perder estoy casi seguro que va a tirar la maldita planta o le va a dar shadow board o silence no se es un maldito presentimiento ese se le está pensando mucho espero que no le haya salido nada no le salió nada GG bueno eso se basa la jugada principalmente también la opción es que si tienes la la potion of madness puedes utilizarla para robarle el mínimo al oponente aumentarle la salud con tus magias y con con algunos minions y igualar el ataque la salud y ir a la cara entonces es chido porque por ejemplo si tiene una dirty rap con esa dirty rap puedes hacer lethal si te tira un orador del sino con el orador del sino puedes robartelo son siete de salud lo aumentan la salud si lo aumentas el doble son catorce ya entonces dos aumentas de salud son 28 huldan me preocupo que tiene ahorita al al 3-2 ok me gustaría algo de daño para poder tirar las cartas rápido vamos a poner la primera carta adelante toda suya amigo a ver podría ser así así curar aquí uno dos vamos a la cara voy a meter presión luego para poder traer a los minions ocupo pegarle fuerte a los dos y no creo que tenga suficiente daño como para matarlos ok ok vamos a robar unas cartas de su clase va a tirar algo de 4 acá 4 uy tiene que tirar otra cosa adelante amigo ya cumple su función la carta safe safe un sol me gusta va a tirar su safe un sol supongo ok creo que ya se que es vamos a ir a la cara a hacer daño ahora tiene que elegir entre traer a uno con un safe un sol si tira otro de los abisal se lo va a matar aquí va a quedar vivo este tarara ok oh no man John me gusta esto a lo mejor robarle otra carta oh elish que me gusta eh se van a bajar los mismos demonios de su mano se baja el taunt GG bueno hasta aquí voy a dejar el video espero que les haya gustado el deck claro este es bastante divertido interesante les voy a dejar el link del deck en la descripción del video por si les late probarlo y pues nos vemos la próxima si tienen algún deck interesante que quieran compartir ya saben que me lo pueden enviar y yo lo puedo hacer el video y también no olviden entrar al torneo que estoy realizando One Hero también tengo un video hablando sobre eso si les late entran y ya saben nos vemos la próxima hasta luego